Cinco consejos que nos ayudan a simplificarnos la vida. El primero, no enredarnos con lo que resta, como los pensamientos rumiantes, preocupaciones que no dependen de nosotros, batallas que no son nuestras o responsabilidades con las que nos quedamos pero que no nos pertenecen. Segundo, dejar lugar a la improvisación. Una mente flexible pues lo simplifica mucho todo. Baja tu nivel de control porque todo no puede salir perfecto. Tranquila, el destino, la suerte, la climatología también tienen su papel en este juego de la vida. Tercero, más no es sinónimo de mejor. Baja tu nivel de exigencia. La exigencia no te ayuda a tener una vida sencilla, al revés, lo dificulta todo muchísimo. Cuarto, tomar decisiones. ¿Cuánto tiempo perdemos debatiéndonos, pensando en la mejor opción, intentando evitar el fracaso? La duda está bien pero tienes que ponerle una fecha límite. Y cinco, ser coherente con tus valores. Tus valores son tu guía y te ayudan a tomar decisiones correctas y agilizan nuestra vida. Si está fuera de tu escala de valores, directamente descártalo. Un beso.